Hoy concretamente llamamos una conferencia de prensa en el gremio no docente en el centro para explicitar nuestro rechazo a lo que ya salió públicamente ayer de la noticia de que el Ejecutivo propone y va a llevar al Consejo Deliberante la propuesta de un aumento de un 19% en dos tramos, con lo cual tendríamos en el transcurso de este año un boleto que se va a 18 pesos. La iniciativa fue comentar este repudio y explicitar que nosotros participamos en el proceso previo de la Comisión de Transporte planteando alternativas en términos de financiación del rol del Estado respecto al boleto, pedidos de ampliación de algunos recorridos, problemáticas que tenemos como sector educativo, los sectores del trabajo y demás, como te digo, participamos en la previa pero decidimos no participar como federación ayer de lo que era la última comisión donde se trataba, la propuesta fue que cada uno llevara un porcentaje, vaya a saber basado en qué, de qué le parecía, cuánto le parecía que debía aumentar el boleto de transporte. Un poco la idea es plantear que no estuvimos en esa decisión, no nos parece que haya elementos hoy por hoy técnicos concretos para decir cuánto debe ser el aumento del boleto y la lógica sigue siendo más o menos la misma con una empresa que pone la agenda, que prácticamente coordina esa comisión donde debería ser el Estado y los representantes por lo menos del oficialismo y las organizaciones en las que definan. Bueno, la empresa es la que marca la agenda, la que pone los tiempos, la que extorsiona a la gente diciendo que si no hay aumento en los plazos que ellos quieren va a haber un recorte del servicio. Por todo eso nos convocamos hoy, además de la coordinadora estuvo presente la CTA autónoma de Río Cuarto y las cooperativas de trabajo federada. Hay un documento en el cual planteamos un montón de los ejes que venimos trabajando y bueno, esa es la situación y el porqué de la convocatoria de hoy. Gracias.